A veces ahí está gritando también que le ayuden porque ahí llega a tocarle la puerta o a maltratarla. Es que ahorita está solita porque tiene dos niños. ¿Ninguno lo llamó? Vos no tenés de la mierda para afuera, hombre. Vos, andate porque vos no tenés nada que hacer aquí. Yo no tengo que evitar el problema porque es mala onda. ¿Saliste para afuera, hombre? ¡Andate! ¿Saliste para afuera, hombre? Yo vine solo y solo me voy. ¿Vas a sacarlos a nosotros? ¿Vas a sacarlos a nosotros, hombre? Si puedes, saquenos a todos. ¿Vos teníamos sacudido? ¿No que son brincos? No nos olviden de más, imagínate. ¿Vos también sacamos a mí? ¿Y después ya eran marcados? ¿Estás seguro? Lo que pasa es que ya dejamos nuestras mochilas y cargamos el teléfono. ¿Puedo ver? Si fuera ya eran llamados ahí. Sí. Ahí no se van. ¿Por qué no los marcamos? ¡A tobo! ¡Ale a los lagos! ¡Cacá, hombre, Marcos, ya! ¡Marcos! No, pues, sí. ¡Cecos, metes! ¡Cecos! 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 ¡Cacalo, Marcos, hombre! ¡Cacalo, Marcos! ¡Qué puta! ¡Cacalo, pues, Marcos! ¡Cecalo, pues, dale la maña! ¿Tú cómo vas a decir que te llamaste también vos? ¡Cacalo, Marcos! ¡Cacalo, Marcos! ¡Papá fuera! ¡Usted me está cerrado! ¡Ay, Marcos! ¡Ay, Dios mío! ¡Como a Marcos! ¿Me ves? ¡Sácame, pues! ¡Viense que no puedes dar! ¿Yo no te voy a sacar? ¿Vas a sacar de eso? ¿Sí? ¿De dónde voy a sacar de ese teléfono? ¿Del teléfono? ¿De ahí, paloma, de ese huevo? ¿Me se motivaste que no te haré el teléfono? Bien, no sea mentirosa ahora que ella es la mentirosa. ¿Cuándo de dónde me agarraste? Sí. No te haré el pelo. ¿Me agarraste el pelo? Yo creo que solo ustedes dos andan. Sí, solita andábamos ahorita. ¿Y el loco puede no van a todo? No, ahorita ellos andan en otro lado, pero no le hemos podido llamar porque como las mochilas ahí están y él vino a hacer pleito. Y como a veces siempre andamos... Pero es que usted se pasa de abusivo, mire cómo la agarró ese no pelear y agarrarla del pelo. Yo solo le dije que quería platicar con ella, pero ella... Pero usted exige entrar adentro, usted sabe que ya no puede ni estar adentro ni nada de eso. ¿Cómo se está haciendo? A mí la más pajera es del gobierno. Ah, o sea que lo que se graba aquí es mentira, que yo lo estoy grabando y todo lo que usted está haciendo. Aquí no se trata de lo que yo estoy diciendo, sino que es lo que las personas van a ver que usted está haciendo. ¿De quién era anteriormente el terreno? De él, pero él mismo me firmó y me lo vendió. Es que el terreno, la mitad y mitad cada uno había pagado, entonces él le vendió su mitad a ella para que le quedara el terreno completo. Oh, ya, 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 entonces aquí lo que quiere es regresar otra vez con... Sí, yo le digo que si no, que le devuelva el dinero cabal y ya. Está pidiendo los papeles, dame los papeles del terreno, dice, ¿para qué quiere que se los des si ya le di el dinero ya? Ah, que le devuelva su dinero. Como no te pagaron, usted está aquí ni mierda, bu. Ay, no. Y se va a usted. Sí. Pero que me pague todo el terreno, no solo los cinco mil que le di de una mitad. Sí, pero ahorita ya vale más, ya. Ahorita le voy a vender lo que... ¿Tú te vas a terreno? Pues sí, está sobarando ese terreno. Ya sabemos como nosotros. Usted qué puta sabe. Porque sabemos que hablamos. Pues si no supiéramos ni mierda, no supiéramos hablarnos. Vaya a preguntar qué puta vale la Bush. Vale cinco baras, ¿tá bien? Vale, vaya a ser la mierda a chupar, que ninguno la invitó. Si querés invítame vos si tanto que estás inventando la Bush. No, a verlo, porque yo lo invito, pues. Aquí no hay Bush, ni están vendiendo Bush, ¿para qué estás inventando Bush vos? No va ni mierda. Guantón, ¿por qué estás hablando de Bush? Aquí no hay tienda. Pero ninguno la llama a esta de Jesús. Ni mierda, ni sabes hablar ya. Están tomando. Pero aquí no viene bolo. A veces anda bolo. Ahorita yo miro que anda bueno, ¿sabes? Cuando anda bolo es más peor. Pero se mira algo así como que anda algo. ¿Qué esonzo siempre es? A veces anda bolo, anda de nuevo. Son de su abuelo. Ah, ya está muerto, viera. Claro, íbamos a ir a pisar. Está bueno, pues. Por lo menos no anda todavía chingando y rodando por la vida ahí. Haciéndole mierda a la vida a otras personas. ¿O le anda haciendo mierda a la vida a usted? ¿Usted anda chingando aquí a la mujer esta? Dígame, chute, tráteme como quiera. ¿Qué está haciendo usted con ella? Aquí, yo creo que... Es que a veces yo la vengo a traer y así también. Y ahorita yo vine aquí... Ajá. Si no tienen como... A ellos le aprovechó. Sí, solita. La otra vez, solita de noche, la vino a molestar. Ella solita estaba aquí con sus niños. Vaya, ahorita no están los niños. Como es de pajera, usted es mentirosa que es. ¿Acaso no es cierto, pues? ¿Por qué nega las cosas? Si no te venía a pegar a vos. Se rompe y se cae tu palabra. Pero sí dice que la agarraste del pelo. No agarré el pelo. ¿Tienes que vos? Bien, iba todo. Ajá. Sí, sí. A mí me asustó yo. Si le quiero que no veías. Piensa que no le duele a una mujer que le está pegando. Si no te estaba pegando, Marisol, no seas mentirosa. Y obviamente, aquel que está haciendo algo, no va a decir de que estaba haciendo... Sí, porque no le pegó a Marco mejor. La cosa es que ahí está el video, yo no estoy mintiendo. Si ya no le pegara, no gritará a la maritos de noche. O sea que empieza... Si la gente está llegando como grita de noche. Sí, como me pateaba la puerta ahí donde quería entrar. ¿Ustedes no vinieron aquí de noche entonces? ¿Sabes que ustedes no vinieron aquí de noche? No, porque nosotros vamos ahí como sea que se pone agresivo con mis hermanos. Sí, a veces eso. O cuando anda a bolo va usted entonces por eso da miedo. De repente le pegan su cuenta. Nosotros solo miramos de allá para acá, pero como la mujer tenía cerrada la puerta, yo iba a tirar palos y siquiera estaba ahí. Quería su abrir la puerta. Pero eso sí que está fregado, Marisol. Alguien le maña. Allá viene chumbo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que aquel está... Más que todo la agarró del pelo, dice ella. No te va ahí que Ale quiere los papeles del terreno. Ya te pagamos, bueno, ya te pagó la Marisol. Yo no le vine a pedir los papeles del terreno, yo a platicar con ella venía. No seas mentiroso, porque ahí está lo del video. ¿Vos crees que vos a mí me vas a engañar? Le estaba pegado y salió corriendo para allá, me. No, no, no va a rematar. No me fui a meter allá, me llegó toda sucia, pues. Sí, estaba pegando el pelo. No, 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 no. Ya se fue volviendo para allá, se vino para encima, me ve. Tranquilo, pues recordá que ya te pagó el terreno, ya está pagado, ya hasta lo firmaste, ya. Pues sí, ahí me está gritando, dame los papeles del terreno, me dice. ¿Me hizo el papel, los tiene usted, vos? No, yo no los tengo. ¿No tiene quién? Es mejor, porque si no, de repente puede entrar aquel o algo así, usted se va a desconfiar y aquel no se duerme en casaco. Para la madre, tranquilo, Sanchuela, porque aquí. Es que yo no le vine a pegar a ella, ni que pidiendo los papeles, ella es pajera, que es la cerosa. Maynor, ahí se va a dar cuenta aquí todo lo que pasó y dice que es mentira. Yo te dije, vamos a platicar, pero vos siempre trompota que tenés, solo alegando. Trompota no, porque yo no me voy a estar alegando también que vos me estés maltratando como vos querás. Si yo no soy pendeja ni inútil para dejarme de vos. Mira, pues ni tamaño tenés esos brincones, ni aguantas un vergazo. Ya dice que te agarré el pelo. Ya vio, pues. Una mujer del burro. ¿Cómo sabe que una mujer no tiene las suficientes fuerzas para darle riata a él? No, pues, y solo ellas dos estaban aquí. Sí, sí. Ahí con el burro va a rematar a alguien. Sí, nosotros estábamos. Allá está otro de la nada, entró ahí corriendo obviamente. Ella no es capaz de defenderse o aguantar un cuentazo de uno de hombres. Toda la vida, lo que pasa es que él toda la vida quiere agarrarlo a uno a su manera. Hoy la gente no está para dejarse de cualquier pendejo de esta tierra. Pendeja vos, Cerota. ¿Viste? Yo no soy pendejo. Pendeja sus voces. Vos sos el pendejo, porque da las cosas y después ahí las venís a quitar. Se la agarró. Yo no te voy a quitar ni mierda. Y entonces, ¿para qué me estabas pidiendo los papeles? No, para quitármelos. Vamos a verte que yo no te los estaba quitando. Ahí está él. A verte. Se lo pone en la cara, que se lo quita y se va a la punta. Se lo lleva. Se lo lleva, pues. ¿Se dice que no es así? ¿Y para qué quieres dar los papeles? Pues sí, ¿con qué intenciones para quitárselos? Se lo firmó y ya entregó ya la firma y señas de que ya no tiene nada que ver aquí. Ya no, pues, ni permiso de entrar aquí. Mira, pues, como les digo, el terreno ya está vendido, comprado y firmado. Ya, o sea, es lo que... Que ella no tiene nada que hacer aquí realmente. Digo, el que llame a la policía, digo, ahí va. Ni para ver papeles no hay, ya no hay derechos. Ya no hay realmente. Eso sí es cierto. No hay el tiempo que pierde uno. Sí, porque yo creo que por lo que escuché yo ya que ya tiene una denuncia. Sí, ya tiene ya, pero no han hecho nada. Que lo tienen que encontrar en el acto y se primero la tienen que estar matando de plano para que vengan ellos. Sí, ahí se aparecen ellos. Pero ya por gusto, ya está hecho, ya. Sí, porque imagínate que si no aquí la hubiera tenido solo matando y no... Y yo no le estaba pegando, solo platicando, estábamos ahí a la mentirosa. No, serás mentiroso. Sí, sí, ya sofocada y asustada. Ya se caía ahí. Yo oí que solo hacían de los papeles, de los papeles, ya que grisaban. Vale, vos si lo vendiste, cumplí con la palabra, lo vendiste y lo vendiste. Ya está. Ya está comprado. Y ahorita te marizó prácticamente ya, usted te marizó ya el dinero. Te lo comiste, lo chupaste, eso ya no es problema de la Marisol, ni mío, ni de nadie, lo que estamos aquí. No es cierto. Ahí sí que ya lo vendiste, pues ni modo. No queda de otra. No, pero si es de la Marisol, entonces, porque aquel entra aquí, pues ya la sabes. Porque está todo abierto, digo yo. Sí, yo no está circulado. Si quiere algo, ya puede haber hablado. Usted mantiene una orden de alejamiento, Marisol. Bien, dice. Va, si la tiene, llama a la policía. Llamá a la voz para hacer otra. Realmente ella es, bueno. Bueno, entonces no se le pega, solo está así con hombres, no es igual que con una mujer, bueno. ¿Por qué no me tiras, otra vez? A ver si puedes. Debajo lo tenía albú. Ahí sí no va a ser daña, yankee, va. Ni se musquio. Te. Él no está coqueando a mí, wey. Se metió el cerose, ninguno le te llamaban a teco. Va, no te ganábamos un par de esa mierda. ¿La camisa, tengo? ¿Usted tiene la camisa? ¿Tú ni eres? No te tengo miedo. Chala, teco. No te dejes, teco. Ya te dejes, teco. ¡Suscríbete! 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 Ya él tiene más buena tecla ¡Suscríbete! 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 Ahí está ahí que aprienda Lo vamos a amarrar Ahí hay un lazo Ahí tendré los tecos Hay un lazo para que los manejen así como lo hicimos la otra vez Para Pelén Acoparale ahí las patas Así si lo sacan Porque la Marisol intentó sacarlo y Con palabras No se va a salir aquí ¿Qué? Ahí manejenlo, manejenlo Sí porque ya con palabras No hace caso Y obviamente con la Marisol No lo digamos Porque ella es mujer Para que ella se defienda Tampoco Aquí está la punta Y es mejor así Marisol Para que se le quiten la maña Y lo de la mano Ahí no amarró nada No Vaya antes Párala para el otro lado Pero no piense que por fin Tal vez así deje de molestar un poco aquí también Yo gané No, no estoy pasando la maña Pero saliste de ahí No lo digamos Que te puede soltar la bomba No lo pegó Pero saliste de ahí No hay que soltar la bomba No hay que soltar la bomba pero no se compita que mamás ya lo amarraron ya lo amarraron ya vio Marisol él andaba tomado entonces siempre que andaba tomado la avena ahí está ahí está ahí está ahí sí que está todo suyo mira si anda tomado vaya Marisol ya vio hasta aquí amarraron ahí la fibra ahí la fibra ya está llorando ya está llorando ya duelen las manos ya ve ya ve lo que lo que también es chulo